¡Hola amigos! ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal un día más. Yo soy Mireia, una mexicana en París y hoy vamos a hablar de la comida rápida francesa. En el número 1 tenemos las crepas o las galettes que se llaman. Son muy similares, la única diferencia es el ingrediente que se utiliza para cada masa de las crepas. Las crepas pueden ser dulces o saladas y las galettes, hasta donde yo sé nada más, son saladas. Las crepas son de harina de trigo y las galettes son de harina de sarraceno. Por ahí pueden ir a internet para que se investiguen los que no saben qué es. Las crepas y las galettes son muy comunes, de verdad se encuentran en todos lados, incluso en los lugares más turísticos hay un montón. Por ejemplo, en la Torre Eiffel hay muchísimos stands donde tú puedes comprar una crepa. La básica es así como que de queso y jamón y ya eso de verdad que amortigua mucho el hambre y está muy rica y son de productos realmente franceses. La comida rápida número 2 son los sándwiches. Los sándwiches franceses súper conocidos por todo el mundo. Estos sándwiches están regados realmente por doquier, son muy fáciles de encontrar y la verdad es que son en precios muy accesibles. En todas las panaderías hay, así que si ustedes tienen hambre y no saben qué comer y vienen así como que de rápido, pasen a una panadería y ahí van a tener en una vitrina un pedazo con varios tipos de sándwiches. El más básico empieza desde jamón y mantequilla hasta ya los más elaborados que tienen diferentes tipos de quesos y verduras. En el número 3 tenemos la quiche. La quiche es una tarta de huevo que la tradicional es con queso y con tocino, pero la verdad es que ya hay muchísimas variedades. Hay de puras vegetales, son muy deliciosas, también son muy fáciles de encontrar en las boulangeries, en las panaderías también las tienen por lo regular. Y si de verdad no sabes qué comer ese día y también vas de paso, te recomiendo que pruebes la quiche. Es algo que los franceses también optan mucho a la hora de lunch o de comida así como que rápida cuando no tienes muchas ganas de cocinar en casa. Yo la verdad es que la cocino muchísimo con diferentes tipos de ingredientes y me encantan. En el número 4 tenemos el croque monsieur, que viene siendo un sándwich, de estos sándwiches como bimbo que le llamamos en México de los cuadraditos, de pan de caja, que tiene queso y jamón derretido. Por lo regular van así en el horno. También es muy común verlos por todos lados y la verdad es que son muy ricos. No sé ustedes, pero eso de queso derretido y panecito horneado es muy rico, la verdad. También existe la versión del croque madame. La única diferencia es que en el croque madame tiene un huevo frito en la parte de arriba. Cuenta la leyenda que este huevo que está aquí arriba decorando el sándwich está como inspirado en los sombreros de que utilizaban las mujeres en aquellos tiempos. Ya saben de cuál les hablo, ¿no? En el número 5 tenemos el croissant jambon fomage, que viene siendo un cuernito con jamón y queso. ¡Mmm! ¡Qué delicia estos cuernitos! La verdad es que es pura engordadera, pero obviamente es comida rápida y la comida rápida es pura engordadera. Pero son súper deliciosos y también es muy común encontrarlos en las panaderías. Por lo regular estas comidas que les estoy diciendo se encuentran en las panaderías, a excepción de las crepas y de las galets, que esas se encuentran en las creperías, obviamente. Y el número 6. Este la verdad no sabía si meterlo o no en la lista, pero son las tartines. Las tartines son básicamente un pan tostado en lo que varían muchísimo los ingredientes que le puedes poner arriba. Van desde un queso crema, jamón, vegetales, hierbas de olor, salmón, muchísimas, muchísimas cosas. La verdad no sé si esto aplicaría como en comida rápida, pero sí se encuentran mucho y muy fácil en la ciudad y son muy ricos. La verdad me fascinan. Y bueno amigos, ya como último tip y para los que menos quieren gastar, les recomiendo que pasen a la panadería, compren una barra de baguette que vale aproximadamente un euro, un poquito más, un poquito menos, y que se pasen a la tiendita y compren un queso o un jamón y ahí se preparen sus sándwiches con los que van a poder compartir mínimo con otra persona. Bueno, este es un tip para los que más quieren ahorrar. Y bueno amigos, esto fue todo en el video del día de hoy hablando de la comida rápida francesa. Espero que les haya gustado y si se me fue alguno, por favor, comentenlo aquí para que los demás puedan verlo. Y bueno amigos, muchísimas gracias por ver este video y nos estamos viendo para el próximo. ¡Chao! Y si tú vas a viajar a París próximamente o simplemente estás enamorado de esta hermosísima ciudad como yo, te invito a que te suscribas porque no te vas a arrepentir. Y nos estamos viendo para el próximo video. ¡Ojá, buá! ¡Gracias!